¡Suscríbete al canal! de estas filiales de AVE e INVE a nivel mundial hoy en día nos encontramos denunciando los atropellos costantes que vienen haciendo estas filiales al interior de nuestras plantas aquí en Colombia principalmente despidos unilateral con trabajadores sindicalizados personas que han entregado toda su vida entera por un proyecto de vida y padre y cabeza de hogar y esta empresa la despide de una manera vil y escarada todo porque como organización sindical vamos creciendo nos encontramos creciendo y estamos siendo fuertes al interior de estas plantas y hemos denunciado y no hubiéramos dejado que ella maneje a su antojo todos los temas que para nadie es un secreto lo están manejando como meta los temas que son de seguridad al interior de nuestras plantas están haciendo, están cometiendo muchos errores con el manejo del tema de la seguridad industrial ocultando accidentes de trabajo y dejándolos como enfermedades generales eso sí permitidos principalmente por compañeros que no han tomado la decisión de afiliarse a nuestra organización y buscar un respaldo por parte de nosotros en días anteriores hubo votaciones también al comité de COPAS que es un comité que representa a la clase obrera y debemos tener como organización sindical participación de las mismas y la empresa en cabeza de Gustavo Bismal no quería que tuviéramos participación como entes vigilantes de las votaciones en las urnas y todo eso nos tocó exigirles el derecho de estar ahí presentes como garantes de esas votaciones y a lo cual tuvimos un resultado favorable para los trabajadores que dos de nuestros representantes fueran elegidos de cuatro posibles también están queriendo, están violando el derecho constitucional al trabajo de qué forma, haciendo uso de las famosas APP y queriendo que las descarguemos como obligación para poder entrar a trabajar hacer uso ya de nuestro teléfono personal en el cual la empresa no nos, no, ni subsidia ni nos da un peso para el pago de lo que son los datos y todo esto y queriendo que para poder entrar a laborar nosotros tenemos que cargar series de aplicaciones y todo para hacer uso de nuestro equipo personal para la empresa a lo cual como organización sindical nos hemos resistido ante eso y no hemos dejado que los compañeros hagan el uso de estas aplicaciones porque primero no es una obligación para poder trabajar y no nos pueden exigir esto cuando la empresa no nos da ni el equipo ni los datos entonces la empresa ha tomado esto lo ha manejado como mal visto entonces nos está queriendo reprimir por este tipo de actuaciones pero compañeros les queremos decir que necesitamos de su apoyo a los que no han tomado la valiosa decisión de afiliarse y que sigamos haciendo uso de manera manual llenando lo que la empresa nos exige y no hagamos el uso de las aplicaciones que ella nos está exigiendo porque lo que están haciendo ellos es violentarnos cada vez más los derechos constitucionales como es el derecho al trabajo entonces como organizaciones estamos firmes compañeros con los compañeros Chacón, Michael y Francisco queremos decirles que no están solos